Se ha confirmado la muerte del primer policía de Barranca Bermeja por causa de la pandemia del COVID-19. Se trata del patrullero Óscar Javier Hernández Rincón, quien desde hacía varias semanas permanecía en unidad de cuidados intensivos. Del fallecido se supo que era natural de Barranca Bermeja y se desempeñaba como conductor del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Sobre este hecho aún no se conoce un pronunciamiento del Departamento de Policía sobre si en la institución hay más personal contagiado por el virus. Desde Enlace Televisión y de Enlace Noticias va un mensaje solidario para su familia y su institución en estos momentos de duelo.